Este workshop permite tomar contacto con referentes internacionales en estas enfermedades, chagas, lesmaniasis y toxoplasmosis. Permite además que los estudiantes puedan tomar contacto con ellos, poder hacerles las preguntas, poder interiorizarse sobre el tema. Además, este evento es el inicio para una serie de actividades de colaboración que podremos generar entre el Instituto MedMicio de Alemania y las universidades a las que pertenecen estos investigadores. La idea es que de este workshop, como conclusión el día viernes, podamos tener una idea proyecto para presentarlo en convocatoria de financiamiento externo y poder generar conocimiento para solución de problemáticas de la salud en la región. ¿Está abierta también la instancia de becas más adelante? Sí, existe la posibilidad de que estudiantes nuestros puedan ser becados una vez que terminan sus estudios o están próximos a terminar, a que puedan viajar y trabajar con estas universidades o en estas universidades. ¿Qué haremos entonces la posibilidad de, bueno, más allá de lo que ya funciona en Iguazú, que todos los médicos de la provincia estén imbuidos de soluciones diferentes para este problema? Exactamente. La idea es establecer contactos con todas las instituciones, no dejar afuera a nadie y entre todos bregar por el mejoramiento de la salud de la provincia y de la región.